El gobierno de Cuba condecoró hoy al embajador saliente de Rusia en la isla, Mijail Kamini, por su contribución durante sus 10 años de servicio a las excelentes relaciones filaterales entre ambos países. El diplomático ruso recibió de manos del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla la medalla de la amistad que le fue concedida a propuesta del Consejo de Estado durante una ceremonia celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su breve discurso de despedida, el embajador saliente aseguró que las relaciones entre Cuba y Rusia están en su mejor momento, lo cual es fruto del trabajo de todos en referencia a las autoridades de ambos países e instó a fortalecer aún más la cooperación estratégica bilateral. También expresó su admiración por el espíritu revolucionario del pueblo cubano, elogió su alegría y hospitalidad y recitó unos versos del Obre Nacional de Cuba, José Martín. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, agradeció a Kamini su esfuerzo por mantener las excelentes relaciones y destacó que el diálogo político al más alto nivel se ha fortalecido en su periodo con varias visitas bilaterales. Al término de la condecoración, el diplomático ruso declaró a la prensa. Por eso voy a regresar a Rusia con un equipaje enorme de los recuerdos fantásticos sobre Cuba, porque Cuba va siempre estar en mi corazón, en mi alma. También yo regreso satisfecho porque durante estos diez años, gracias a esos elementos, momentos, hemos podido lograr mucho que nuestras relaciones hoy día están en su mejor momento y sin duda alguna tienen gran futuro. El desarrollo de estas relaciones corresponde a los intereses de ambos países se basa en una amistad profunda que pasó por diferentes etapos buenos o malos, pero demostró que es una amistad real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!